Lamenta el dirigente de la asociación Fusión G, organización que promueve el respeto a la comunidad homosexual y la lucha contra la discriminación la poca respuesta que ha tenido de la mayoría de los candidatos que buscan ganar el proceso electoral local, esto después de que se les invitó a diversos eventos de la comunidad LGBT durante sus campañas sin obtener buena respuesta. Jan Novak dijo estimar que son alrededor de 25 mil votos los que representa este segmento ciudadano, por lo que dijo que sería importante que todos los candidatos tomaran en cuenta propuestas concretas y reales a favor de la comunidad LGBT. Este invité a todos los partidos a mi programa de radio que se llama Voces G y solo uno accedió. Yo creo que el problema es que no quieren hablar de tema por miedo de no tocar la comunidad en general, no los quieren tocar porque siempre estamos en la discriminación, porque siempre hablando del tema LGBT vamos a tocar también el tema de la discriminación. Además, el defensor de los derechos gays dijo que las nuevas autoridades de los distintos niveles o aspirantes a ello deben tomarse el tiempo de estudiar los acuerdos internacionales a los que se ha comprometido México en materia de derechos humanos, mismos que dejan en claro la igualdad entre las personas y en contra de la discriminación en todas sus formas. Desde Playa del Carmen y para Notivisión informó Daniel Pacheco.